Hola queridos amigos de TikTok, hoy vengo a hablar de un tema súper importante ¿Por qué no debemos votar nulo en mayo en la elección de constituyentes para el nuevo proceso impuesto para una nueva constitución? Primero que todo, porque la izquierda no va a votar nulo, eso tenemos que tenerlo tremendamente claro La izquierda nunca, jamás va a votar nulo ¿Por qué? Porque ellos son disciplinados, porque ellos van en bloque, porque ellos toman decisiones Y van así, con orejeras como los caballos, derechito hacia el objetivo que persiguen Nosotros al votar nulo le vamos a estar dando espacio, ¿cierto? A que la izquierda saque mayor cantidad de constituyentes Segundo, porque no tenemos garantizado el triunfo el 17 de diciembre Si usted piensa que el 17 de diciembre nuevamente vamos a ganar por un 62% Sería ideal, pero no lo tenemos garantizado Por lo tanto, si nosotros nos abstenemos de ejercer el voto Y nos abstenemos de poner representantes de nuestro sector, de nuestras ideas Que defienden nuestros valores Lo que vamos a estar haciendo es entregarle en bandeja a la izquierda Un nuevo proceso refundacional para Chile Por lo tanto, es tremendamente necesario e importante tener representantes Que freguen un poco esta avanzada descarnada de la izquierda En el nuevo proceso constitucional Independiente a si su decisión en diciembre es a favor o en contra Es importante tener personas que nos estén representando durante el proceso ¿Por qué? Porque si llegamos a perder esto en diciembre Nos vamos a asegurar que este nuevo proceso constitucional no sea borderline No sea un proceso que esté 100% marcado por los ideales de la izquierda Por lo tanto, yo les hago un llamado muy humilde a no votar nulo Y si me lo permiten también quisiera sugerirles que votaran solo por candidatos republicanos ¿Por qué? Porque Chile Vamos ya se vendió a este proceso Chile Vamos nos impuso un proceso que nadie en Chile quería, que ninguna persona quería Ellos pusieron su palabra sobre la mesa Y decidieron por sí mismos qué es lo que era mejor para todos nosotros Dejando de lado el porcentaje del 62% que había dicho no el 4 de septiembre Más allá de eso, las reglas del juego ya están puestas, están sobre la mesa Y hoy día tenemos que jugar con esas reglas ¿Quién nos convoca? Por favor, les hago un llamado personal Voten republicanos en mayo y en contra en diciembre Les mando un beso gigante, espero que lo entiendan Y espero que estén de acuerdo conmigo Y sigamos trabajando Defendamos Chile, pero defendámoslo bien ¡Gracias por ver el video!